¡Hola! ¿Tú también dibujas? ¿Te gustan las historias y los cómics? Entonces, este es tu momento de crear y ser el héroe de la casa. ¡Es muy fácil! Crea una historieta sobre cómo utilizar la electricidad de manera segura en el hogar. Y participa en el concurso de historietas de Osindermin. Para más información ingresa a historietas.sindermin.gov.pe Osindermin ¡Gracias!